En tiempos antiguos, en la tierra de Canaán, vivió un joven llamado José, con un destino divino, su padre, Jacob, lo amaba más que a los demás, y le tejió una túnica de colores, un regalo divino, la túnica, un manto de tonos brillantes y vivos, simbolizaba el amor y la preferencia de su padre, pero los hermanos de José, celosos y heridos, se llenaron de envidia y comenzaron a conspirar. En sueños, José vio gavillas de trigo alzándose alto, y las suyas se inclinaban ante él, un augurio de grandeza, sus hermanos, furiosos, tramaron un plan malvado, lo arrojaron a un pozo y vendieron su libertad por riqueza, la túnica, manchada con la sangre de una cabra, fue presentada a su padre como evidencia falsa, Jacob, afligido, creyó que una bestia lo había devorado, y José fue llevado lejos, su futuro incierto y sin casa, en Egipto, José enfrentó pruebas y tentaciones, pero su fe en Dios nunca flaqueó, su corazón firme, la túnica, ahora un recuerdo doloroso de su pasado, también fue testigo de su integridad y su sueño sublime, finalmente, José se convirtió en un hombre de poder, segundo al faraón, un líder sabio y compasivo, la túnica, aunque perdida, dejó una huella imborrable, una historia de amor, traición y un destino creativo, así, la túnica de colores de José, tejida con amor, nos enseña que incluso en la adversidad, hay esperanza, que los hilos de la vida, aunque a veces rotos y desgarrados, pueden formar un patrón divino, una danza de confianza.